La gente sí quiere la reforma, pero para llevar a cabo una reforma constitucional se necesitan de los 500 diputados, 334. Entonces, el PRI y el PAN tienen los votos para bloquear la reforma, porque no es mayoría simple, no es 251 votos, se requieren 334, que es reforma constitucional. Cuando se trata de reforma a la ley, sí es mayoría simple. Entonces, si ellos, que supuestamente son representantes populares, le preguntaran al pueblo, otro gallo cantaría, pero no, es un asunto de la élite. Ellos lo hacen asunto partidista. Sí, y ni siquiera consultan a sus militantes, mucho menos a los ciudadanos, porque cualquier militante de cualquier partido, pues diría, ¿cómo no llevar a cabo esta reforma si nos vamos a ahorrar como 20 mil millones de pesos?